En su segundo debate, con 110 votos a favor y 40 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al proyecto de acto legislativo que busca la regulación del cannabis de uso adulto. Para el representante Daniel Carvalho, el debate por la legalización va más allá de si se posee o consume el estupefaciente. La discusión es que sea ilegal vender y comprar y expuso su caso de consumo desde hace 25 años. Los prejuicios son muy peligrosos, la gente piensa que el que fuma marihuana es malo, no es cierto, que el que fuma marihuana es adicto o es enfermo, tampoco es cierto, que era el caso que yo estaba ilustrando. Yo no estaba diciendo que la marihuana no tiene ningún riesgo, no estaba diciéndole a todo el mundo que tiene que fumar marihuana, estoy diciendo que tenemos que entender que en el caso del cannabis solamente 10% de los consumos se consideran problemáticos, según la ciencia y la medicina a nivel mundial. Para Carvalho, la estigmatización es lo que debe de vencerse en este debate, pues asegura que en el mundo las personas mueren más por cuenta del consumo de otras sustancias como el tabaco, el alcohol, la cafeína y los opioides, que por el consumo de cannabis. No podemos empaquetar todas las sustancias en el mismo costal. Para eso hay estudios, para eso está la ciencia internacional, que nos muestra cómo cada sustancia tiene su nivel diferente de riesgo, de toxicidad o de letalidad. Entonces tiene que haber una política diferencial según el tipo de sustancia. Y finalmente recordar que hay muchas sustancias que ya son legales y que también tienen riesgo y que también tienen consumos problemáticos. El alcohol, el cigarrillo, la cafeína, los opioides. Esta es la primera vez que la discusión supera el primer debate en Colombia. En América Latina se ha regulado el uso adulto del cannabis en México y en Uruguay. Según estimaciones de la ONG colombiana de Justicia, el recaudo potencial de esta regulación equivale a 1,4 billones de pesos anuales.